Él defiende su posición esta tarde con... Por volverte a ver, Alex, Código Pama, segunda edición. Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar Qué fácil en haber dicho lo siento Pero nos sobraba orgullo y nos falta humildad Y puse tanto esfuerzo en ser el primero en hablar Que cuando uno se atreve es tarde ya, tarde ya Por volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me acabó Y decirlo siendo una y otra vez ¿Dónde sirve la razón si tú no estás? Si no estás aquí Gracias Gracias Eso es...